Esa noche, esa noche las estrellas no brillaban Brillabas tú en todo el universo Era tu voz la dulce melodía Que haciendo eco de amor repetía Esa noche, esa noche cuatro grillos murmuraban Letra por letra aquel mágico verso Era tu voz y un sueño florecía Eran las dos y mi alma amanecía Ese fue el milagro de sentirme enamorado Y tú a mi lado amor, y tú a mi lado Ese fue el milagro de sentirme ilusionado Y tú a mi lado amor, y tú a mi lado Esa noche, esa noche cuatro grillos murmuraban Letra por letra aquel mágico verso Era tu voz y un sueño florecía Eran las dos y mi alma amanecía Ese fue el milagro de sentirme enamorado Y tú a mi lado amor, y tú a mi lado Ese fue el milagro de sentirme ilusionado Y tú a mi lado amor, y tú a mi lado Y tú a mi lado amor, y tú a mi lado Y tú a mi lado amor, y tú a mi lado Y tú a mi lado amor, y tú a mi lado